Clámame, dice el Señor, y yo te respondo Y aquí está mi hermana Autolia Torres Y el ministerio, voz de trompeta celestial Y como le llama la iglesia de Dios Con las manos arriba, con las palmas arriba Con las manos arriba, con las palmas arriba Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando Clámame, dice el Señor, que yo responderé Enseñaré cosas grandes que no conoce Clámame, dice el Señor, que yo responderé Enseñaré cosas grandes que no conoce Me clamarás, yo te oiré Me buscarás, me hallarás Me pedirás, yo te lo daré Lo que anhela a tu corazón No te rindas Lo que hoy es tu prueba Mañana será tu testimonio Sigue glorificando a Dios Sigue buscando y clamándole a Dios Nunca te cansé Manos, manos arriba Palmas, palmas arriba Manos, manos arriba Palmas, palmas arriba Así, así, así Saltando, danzando, saltando, danzando Para Cristo Y como le alaban nuestro hermano Rodrigo Quispe Y el ministerio destinado para su gloria Con gozo, con gozo, con gozo Clámame, dice el Señor, que yo responderé Enseñaré cosas grandes que no conoce Clámame, dice el Señor, que yo responderé Enseñaré cosas grandes que no conoce Me clamarás, yo te oiré Me buscarás, tú me hallarás Me pedirás, yo te lo daré Lo que anhela a tu corazón Dios cumplirá Tus sueños y tus anhelos Dichoso el hombre Que confía en Jehová Y adelante Pastor Rolando Mi esposa Y la iglesia, la familia de Dios En Lima, Perú Y todos, 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 danzando Y todos, 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 danzando Y todos, todos, danzando Y nos vamos con Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú Así, 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 así Con gozo y alegría Con gozo y alegría Como se goza Mi hermana Autolia Torres Así, 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 así